Gracias por el espacio, fundamentalmente para mí es un honor porque estoy al lado de una mujer que me inspiró siempre, que adoro muchísimo, que es Norma Montoya, que está aquí en San Juan, en esta expo que organiza la WIM, de la cual también le agradezco a Mercedes tan dispuesta cuando le mencioné de Norma, que también la conoce la WIM y que tiene mucho para decirme eche con esto, así que yo solamente hice el nexo para que llegue hoy Norma aquí y se encuentre con la WIM y reciba la distinción de una mujer minera como se lo merece. Bueno, Mercedes Rodríguez de WIM, estamos acá con Norma, un momento muy especial. Totalmente, y qué importante porque seguimos con desafíos ya hace varios años que está en la industria, no me quiero imaginar cuándo empezó, me gustaría consultarle cuántas mujeres habían en la industria, si se sabe algún porcentaje, hoy estamos en el 10%, imagino que en ese momento mucho menos. Qué gran desafío, ¿no? Norma Montoya, de enorme trayectoria, ella es propietaria de la empresa Nuevo Milenio, que nació precisamente con este milenio, por eso lleva ese nombre en la provincia de Mendoza, Norma. Sí, exactamente, le pusimos Nuevo Milenio a la empresa porque empezaba el Nuevo Milenio y nos pareció algo lindo para que nuestra empresa se llamara así. ¿Empresa dedicada a qué? A la minería, a la minería no metalífera, porque en Mendoza lamentablemente todavía no dejan trabajar la minería metalífera. Bueno, ¿cuánto, 10% de mujeres decía Mercedes recién, más o menos los que están, pero falta mucho más por avanzar con el tema de la inclusión de la mujer en la minería, no? En realidad podrían estar más mujeres acá de Mendoza y de otras provincias, pero bueno, cuestiones laborales a veces no les ha podido permitir venir hoy día. Pero usted con una amplia trayectoria, porque además de trabajar en su empresa, ha estado presidiendo la Cámara Minera Mendocina. No, nunca he presidido la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros, cuando secretaria. El presidente era el ingeniero Roberto Zenobi. Así es que estuve muchos años y después decidí retirarme para poderme dedicar a otras cosas que en ese momento me parecían que eran más lindas. Bueno, pero digo con una gran trayectoria dentro de lo que es el rubro y conocimientos como para hablar, como para opinar sobre esto. ¿Cuál es la opinión, la visión que tiene hoy de la minería en la Argentina? Muy buena la visión con respecto a las provincias que están haciendo minería metalífera. Veo que hay un crecimiento muy importante en San Juan y me encantaría que eso se pudiera extender a nuestra provincia Mendoza. Pero bueno, van pasando los gobiernos y siempre ponen alguna traba para no dejarla trabajar a la minería metalífera. Para mí sería un honor ver trabajar la minería metalífera porque la única persona que trabajó en Mendoza en la minería metalífera fue mi padre, Francisco Montoya, que trabajó la mina Salamanca, la cual se transportaba a una fábrica del señor Arquímedes Rossi y ahí hacían el sulfato de cobre para las plantas, para todo. Lo que realmente la gente no logra entender es que la minería es una madre de industrias. Así es que bueno. Pero hay una gran porción de la población mendocina que está reclamando de que se explote la minería. ¿Por qué no se explota? Porque hay gente muy egoísta. Me voy a reservar el rubro, pero se lo deben imaginar. Y entonces no dejan y no dejan y ponen traba y vuelven a poner traba. Así que yo espero que algún día dejen trabajar a la minería metalífera. Comentaba afuera.